Y bueno, y bueno, y bueno, y bueno. Y bueno, este punto aquí tiene las coordenadas 0, menos 3. Este punto aquí tiene las coordenadas 2, menos 3. Este punto aquí tendría las coordenadas 4, menos 3 y mirando hacia la izquierda, este punto aquí tendría las coordenadas menos 2, menos 3. Este punto aquí habría coordenado menos 4, menos 3. Y notará un patrón. Cada punto en esta línea tiene un coordinado de menos 3, y esta información realmente nos da la ecuación de esta línea horizontal. La ecuación es I igual menos 3. Ahora sí hemos tratado de usar la forma de intercepto dependiente de una línea. Recuerda M es la pendiente y B es el intercepto, y bien ya reconocemos el intercepto I como menos 3, y la pendiente de una línea horizontal es igual a 0. Así teníamos I es igual a 0 por X, 3 que nos daría la misma ecuación de I igual menos 3. Pero otra vez, si reconoces que es una línea horizontal, y por tanto tendremos una ecuación que contiene solo una variable, solo podemos ver las coordenadas de varios puntos en la línea y que nos dará la ecuación. Ahora si miramos una línea vertical, como esta línea aquí. Otra vez, si reconocernos que la ecuación en esta línea solo contenerá una variable, podemos determinar la ecuación analizando las coordenadas de varios puntos en la línea. Entonces, por ejemplo, aquí el X intercepto es 2. Así que este punto tiene coordenadas 2, 0. Este punto aquí tendría coordenadas 2, 2. Este punto aquí tenía coordenadas 2, 4. Y abajo teníamos el punto con coordenadas 2, menos 2. Y aquí está el punto 2, menos 4. Y de nuevo, al analizar las coordenadas de los puntos ahora, reconoceremos que la coordinación X es igual a 2. Cada punto en esta línea tendrá una coordinación X igual a 2 que nos dice que la ecuación de esta línea vertical es X igual más 2. Entonces, si alguna vez estás confundido, en cuanto a si una línea vertical o una línea horizontal tiene la ecuación X igual una constante o Y igual una constante, solo mire los puntos en la línea, y le informará la ecuación de la línea horizontal o vertical.